Música Estamos ya dentro dos 10 días de Chúa. Son 10 días que Hashem dirshua Hashem bimaceo. Hashem está bien próximo a nosotros. Hasta el punto que dice el Rambam en la Jot Chúa, dirshua Hashem bimaceo, Kiráub yotokarov, llamen a él cuando está pronto, cuando está pronto, perdón, por perto, se refiere a los 10 días de Chúa que el inicio de él es en el primer día de Rosh Hashanah y el último día en el día de Jejún de Kipur. Y nosotros, en los 10 días de Chúa, tenemos que escuchar y sentir Hashem. Sobre eso hay un machal, una parábola muy buena, y él explica con esta parábola algunos versículos de Shira Shirim, algunos versículos de Shira Shirim, que con eso nos vamos ver como Hashem está próximo a nosotros. ¿Y cómo nos agimos? Machal, imagina usted eso siguiente. Há muchos años atrás, las personas no viajaban de avión, viajaban de navío. Un padre, que su hijo fue viajar para otro país, para estudos, y acabó ficando por ahí, después casó. Y pasan los meses y los años, y el padre manda toda hora carta para el hijo, hijo, quiero te ver, porque si no viene, porque si no viene. Y el hijo cada día, cada vez, hace otra disculpa. Papá, yo estoy comenzando a trabajar, estoy haciendo estágio, estoy trabajando. Ahora voy a casar, después que él casó. Y así pasan los años y no consigue venir. Entonces, un padre, un bello día, escriba una carta para el hijo. Mira, mi hijo, yo ya estoy más avanzado en la edad. Yo voy a viajar para encontrar usted y su familia. El mi deseo es muy grande. El padre marcó la data, ya compré la pasaje en el navío, va a ser tal data, va a salir aproximadamente, va a llegar el navío, el nombre tal, país tal, bandera tal, etc. El padre compra presentes para la Nora, los nietos, para todo el mundo, carrega todo, va y empieza la viaje. Cada día que pasa la viaje, el padre sube encima y le ve, a ver si ya da para ver la tierra. Hasta que un día él escucha un grito, tierra vista, estamos viendo, llegando al puerto. Y le sube, y realmente el puerto se ve de longe. Cuando el navío se aproxima más, él esforza sus ojos para ver si el hijo está esperando ahí en la plataforma. Y no enxerga, pide un binóculo, él pasa un binóculo así, había mucha gente, él no vio el hijo, dice que debe ser que está por atrás. Desce de un navío y procura el hijo de él, y el hijo no está. Bueno, debe ser que tuvo algún problema, algún contratiempo, trabajo, algún hijo, etc. Él pega el tren y va con el tren hasta la estación del bairro donde mora el hijo. Chega en la estación, pensó que tal vez el hijo va a estar esperando él en la estación. El hijo también no estaba en la estación. Ahí el padre comenzó a se preocupar. Tal vez sucedió alguna cosa rica. Y mi hijo no vino, ni mis nietos, ni nadie. Él pega un taxi de la estación y va hasta el enderezo que él tiene del hijo. Chegando, veía toda la casa escura, apenas una luz pequeña acesa. Se asustó el padre, desce del taxi, sobe y bate en la puerta. Bate en la puerta y dice, mi hijo, soy yo, su padre. Nada. Bate 2, 3, 4, 5 minutos, va batiendo, hasta que el hijo responde, ¡Oh! ¿Quién es ahí en la puerta? ¡Soy yo, su padre! Imagina en la siguiente escena. El hijo levanta la voz y responde, ¡Pay! En esta hora que viste, es tarde a la noche. Yo ya tomé baño, ya estoy de pijama, estoy en la cama. Yo no consigo ahora me levantar. ¡Tiene aquí enfrente un hotel, el señor va allá, mañana a gente va a buscar y usted viene a mi casa, hacemos un... ¡Qualquier padre del mundo, en este momento, cualquier padre del mundo! Así, después de toda la viación que él hizo, así el hijo recibe él. Y él viene a las costas, da meia vuelta y va a ir embora y no quiere saber más del hijo. ¡Ajé! Conosco, se comporta de forma diferente. Vamos ver los Pesukim. Pesuk, no capítulo 5, en Shirashirim. ¡Ani yeshená velibí aér! Diz Rav Shebadrón, así el Pesuk, ¡Ani yeshená! ¡Yo estoy dormindo! ¡Velibí aér! ¡Mas mi corazón aún está dormindo espiritualmente! ¡Mas mi corazón, en el fondo! ¡A faísca del judío siempre está acesa! ¡Está ligada! ¡Está acordada! ¡Kol do di do fec! ¡A voz de do di do di en Shirashirim e Hashem! ¡A voz de Hashem está batendo! ¡Pitchili! ¡Abre a puerta! ¡Abre a puerta! ¡Ajoti, Rayati, Yonati, Tamati! ¡Abre a puerta! ¡Mia querida! ¡Meu filho, abre a puerta! ¡Então Hashem fica batendo na puerta! ¡Abre! ¡Qual é a respuesta! ¡A nossa respuesta! ¡Diz el Pesuk en Shirashirim! ¡Pashat ti et kutonti! ¡Ya tirei mi ropa! ¡Echacha el bashena! ¡Como me vestí de nuevo! ¡Rachatz ti etraglai! ¡Elavei meus pés! ¡Echacha atanefem! ¡Como me vestí de nuevo! ¡Mas Hashem continúa insistindo! ¡Dodi, Shalach yadominahor! ¡Hashem! ¡Hashem! ¡Shalach yadominahor! ¡Eli manda! ¡Sua mão através do buraco da chave! ¡Eli manda! ¡Chama a pessoa! ¡Umeay amualav! ¡Y mi íntimo se despertó en relación a él! ¡Mas yo no abrí! ¡Mesmo así, yo no abrí la puerta! ¡Rabotay! ¡Enjode, Shalul! ¡Ya pasó! ¡Rosh Hashanah! ¡Ya pasó! ¡Y Hashem está próximo! ¡Kol, do, di, do, fek! ¡Tengo que aproveitar estos días! ¡Hashem está te llamando! ¡Aonde Hashem me llama! ¡Aonde? ¡Yo no estoy oyendo! ¡Yo no estoy oyendo! ¡Para eso tenemos la siguiente respuesta! ¡Todos los problemas menores o grandes que la persona tiene! ¡Pequenos o grandes! ¡San llamados de Hashem! ¡Nada es por acaso en la vida de un ser humano! ¡Qualquier dolor de cabeza! ¡Qualquier empecilio en el trabajo! ¡Qualquier problemía o problemão! ¡Eles son llamados de Shammai! ¡Te están llamando! ¡Kol, do, di, do, fek! ¡Contan sobre Ravele Lapian! ¡Ravele Lapian en una oportunidad de un grande jajam! ¡Eles escorregó en la escada y cayó sentado! ¡Era una persona de edad ya! ¡Y cuando los alumnos fueron ver lo que está sucediendo! ¡Eles estaban llorando! ¡Y falaron! ¡Ravele, está doendo alguna cosa! ¡Chamos a la ambulancia! ¡No, no, 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 no hay nada! ¡Entonces por qué el señor está llorando! ¡Por qué Hashem me hizo esto! ¡Yo quiero entender! ¡Por qué Hashem me hizo esto! ¡Que, aonde me están llamando a atención aquí! ¡Kol, do, di, do, fek! ¡Ashem está próximo! ¡Agora, neses días! ¡Y dice el Rav Shevadrón! ¡Se usted omitirse de Hashem! ¡Vamos ver a continuación! ¡Patácte ani, le, do, di! ¡Terminó Kipur! ¡Terminó a serie de Metchuvá! ¡Patácte ani, le, do, di! ¡Mas, do, di, jamá acabar! ¡Terminó a serie de... ¡Terminó Kipur! ¡Edeus, ya fue! ¡Ya perdeu a oportunidad! ¡Nafshía, tse, abedaberó! ¡Bikastil, velometzatil! ¡Diz el Pazú! ¡Vou buscar él y no encontré él! ¡Esses son los días que nos tenemos a aproveitar! ¡Rosh Hashaná ya pasó! ¡Rosh Hashaná! ¡Ainda persigue el perdón de Yom Kipur! ¡Mas, a persona, para tener perdón de Yom Kipur, ¡tiene que hacer alguna cosa! ¡Tiene que abrir la puerta apenas! ¡Cuando Hashem está batendo! ¡Cuando Hashem está próximo! ¡Se aproxime! ¡Abra esa puerta! ¡Abra seu corazón! ¡Y ahí, Hashem va a dar para usted abundancia! ¡Vá estar próximo a usted! ¡Vá se sentir próximo! ¡Vá se sentir feliz con él! esto es hacer el temechuá hacer el temechuá la persona tiene que hacer una mudanza tiene que mudar tal vez sea difícil una mudanza radical pero un poco un poco tiene que mudar dar un paso para frente como hablamos dar un paso para frente en la dirección certa no pierda esta oportunidad tan impresionante este machado de Rav Shevadron que tuvo alguien que hizo una música voy a cantar para ustedes un trecho vamos hacer chuvá vamos nos aproximar y ahí vamos tener el perdón total en el día de Yom Kippur y vamos tener un año lleno de salud y abundancia y elevación material y principalmente espiritual nos vemos en el día de Yom Kippur y nos vemos en el día de hoy nos vemos en el día de hoy Sng que es igual